La conocí una noche En un lugar donde nadie más podía vernos Nos fuimos solo en mi coche Mientras tú me besabas, yo te tocaba y los dos queríamos comernos Tú eres la pasión y yo el deseo Pienso que es un sueño, que ni me lo creo Todo lo que piensa en tus labios yo lo leo Siempre me habla claro, nunca viene con rodeo Tú eres la pasión y yo el deseo Pienso que es un sueño, que ni me lo creo Todo lo que piensa en tus labios yo lo leo Siempre me habla claro, nunca viene con rodeo Tú estás loquita con la pasión Y yo de tu cuerpo, no hay tengo deseo Si tu mente se llevara y viviera con la emoción La mía imaginará siempre ready pa' la acción Tu decisión, te conocí de equivocación Y ahora estamos vacilando en una relación A veces pensamos en una desolación Pero nos vamos para mi cama a ser perfecta locación A mí me gusta, a ti te encanta Tú tienes allá atrás bebé Lo que al negrito le hace falta A mí me gusta, a ti te encanta Tú tienes allá atrás bebé Lo que al negrito le hace falta Tú eres la pasión y yo el deseo Pienso que es un sueño, que ni me lo creo Todo lo que piensa en tus labios yo lo leo Siempre me habla claro, nunca viene con rodeo Tú eres la pasión y yo el deseo Pienso que es un sueño, que ni me lo creo Todo lo que piensa en tus labios yo lo leo Siempre me habla claro, nunca viene con rodeo La conocí una noche En un lugar donde nadie más podía vernos Nos fuimos solo en mi coche Mientras tú me besabas Yo te tocaba y los dos queríamos comernos Aunque de vez en cuando Solita se escapa y amanece en mi cama A la bebecita como que le está gustando Que yo se lo haga y mi nombre reclama Mientras lo hacíamos seguíamos, seguíamos Nunca terminábamos pero repetíamos Sé que ahora mismo desearíamos Volver a realizar todo lo que queríamos A mí me gusta, a ti te encanta Tú tienes allá atrás, bebé Lo que al negrito le hace falta A mí me gusta, a ti te encanta Tú tienes allá atrás, bebé Lo que al negrito le hace falta Baby, al negrito vos claro Audio, Ozuna, D-Chunk Super J, musicologo Agmanax High music, high flow Nosotros somos superiores A mí me gusta, a ti te encanta